Cuando empezamos una pintura, lo genial de un lienzo en blanco es que las posibilidades son infinitas. Hola, soy Aquiles, muralista, diseñador, director de arte y ahora tu profesor en este curso de Creana. En este curso te mostraré en detalle la ruta que tomé para encontrar mi estilo y juntos iremos ejercitando nuestra mente para crear tu propio universo. Empezaremos por perderle el miedo al lienzo en blanco. Además, te ayudaré a desarrollar el pensamiento lateral. A lo largo del curso buscaremos que tus ejercicios y anotaciones funcionen como catálogo de piezas para futuros diseños. Unite ahora y empeza tu propio camino en el dibujo junto a Creana.